Música Sobre el boulevard Costa del Sol en el kilómetro 61 y medio encontramos Hotel Paseo del Sol un lugar que posee más de 15 años de experiencia en atención y que le espera para poderle brindar esa increíble sensación de estar disfrutando un día de playa Música El lugar cuenta con un cómodo lobby donde puede esperar a ser atendido ya sea si únicamente llega por el día o también una reservación previa Música Aquí usted podrá optar por acomodarse en una de estas lindas y frescas glorietas que le incluyen hamacas y su respectiva mesa Música El hotel posee dos piscinas siendo una más profunda que otra listas para que usted solo decida ponerse su traje de baño y sumergirse en las refrescantes aguas Música Y para seguir la diversión de disfrutar de una refrescante bañadita le comento que Hotel Paseo del Sol está ubicado frente a la playa Costa del Sol donde las olas le esperan para acompañarle y guardar momentos únicos Música Hola, buenos días Venimos de San Salvador Armando Arevalo, su servidor Vengan a conocer el Hotel Paseo del Sol Nosotros lo encontramos en la internet y está fabuloso Lo disfrutarán Vengan con toda la familia Es muy seguro Es muy limpio Y es agradable y con precios económicos para todos los bolsillos Estamos enfrente de la playa Pronto verán ustedes en el resto del recorrido Estamos a 30 minutos de San Salvador Nosotros de ahí venimos y la estamos pasando muy bien Hay buena comida Se pasa muy bien Sean bienvenidos todos Música En cuanto a la gastronomía Usted puede llegar desde muy temprano y aprovechar los paquetes que le incluyen la estadía y el desayuno Con opciones típicas o estilo americano Música Por la tarde también puede saborear las exquisitas opciones de platillos elaborados con mariscos Solo vea que pescado tan delicioso Música Si usted desea durante el día Puede solicitar una habitación para mayor comodidad El hotel cuenta con 15 habitaciones en acomodación triple Que también puede utilizar para permanecer más tiempo del que desea en el hotel Tiene derecho al acceso directo a la playa Le tenemos seguridad privada Le tenemos de igual forma baños de vestideros en la zona de Glorietas Y le tenemos disponibles dos terrazas con una hermosa vista al área de la playa Correcto, le tenemos habitaciones Las habitaciones le tenemos con acomodación cuádruple Con derecho a cena, desayuno y almuerzo El precio es 35 dólares por persona 35 por persona Y le tenemos también habitación por día A las parejas sería 69.95 por el día Y con derecho al almuerzo y una bebida no alcohólica Si los invitamos acá a Hotel Paso del Sol con los brazos abiertos Siempre con un buen servicio Y con una deliciosa comida para que nos visiten acá en el hotel Y pasen una experiencia inolvidable Además le comento que Hotel Paso del Sol es un lugar bed friendly Así que ya no tiene excusa Venga y disfrute junto a su familia de este lindo lugar Para este es El Salvador, Brenda Granados Desde el miembro del Sol